la verdad te mataron dos? si man jejeje que mal que par que tienen ahí a ver cuidao la bomba vea ahí están ahí están ahí les volví a uno no están golpeados ahí está el otro no lo veo ya se murieron falta uno veo me pegué en la jupa lo golpeé en la jupa uy madre hay otro ahí me iba a ver escondido hay un net que se va a ver escondido ese me mató amigo hay un net que se va a ver si lo tengo volvido chito vähän al más aquí viene Ya lo vi donde se bajó Más por abajo Jalás a las donas Muerto, muerto Yo lo bote, yo lo bote Muerto, muerto Algo parido ese Uy, casi me ha Párales, párales, chico, ya morí, ya morí Queda uno ¿Dónde está el que queda, amor? Aquí está, aquí está, aquí está Ah, lo bote, máy ¡Ah! ¡Oy, chociles!